adentro a mi marca justamente mi marca ok voy a buscar voy buscando más izquierda a ver si le como ángulo y el otro el que tiraba con un mp no sé que adentro hay gente oh no por lo mejor y un vea uno esto yo creo que es otro equipo oíste no da no da cuenta aquí y pegando no veo el de los generadores o están peleando estaba tumbado el mío por el medio estoy piquiendo por la izquierda y por fuera derecha me lo robaron me lo robaron golo está aquí el otro viene una izquierda conmigo oíste por aquí hay uno peje lagarto en estos generadores hay unos en los del centro hay otro donde yo estoy sí sí en esos había uno por la marca y para casa saltó otro cuando yo estoy bueno luego no lo he vuelto a ver ay no quiero correr loco no sé dónde carajo están están mamándose una pared ya nos jodimos están en su hábitat natural mira viene una izquierda viene una izquierda se acostó oh están los dos acá izquierda uno fuera de la verja uno fuera de la verja uno dentro de la verja el de afuera de la verja le di puede que en la cabeza están los dos por mi marca y más a la derecha uno por dentro y uno por fuera está corriendo están corriendo se van a meter para los generadores tumbé uno tumbé uno bordecito bordecito izquierda son tuyos gordos nada no hay break no hay break no hay break dale limpio vamos aquí mismo cabrón para dónde va a la cabrón es que es que esa casa es una casa embrujada ahí eso no tiene luz pero para allá voy a la casa embrujada sin luz pero para dónde es esta esquina esta esquina aquí esa casa nunca tiene luz cabrón vamos a ver si ahora me trata bien pero este es el mapa viejo o este es el mapa nuevo si este es el mapa viejo pero modificado este es el mapa viejo con 18 cambios 18 updates ahhh cabrón ya yo se cual es esto tenemos unos brothers ahí al lado si? si enfócate enfócate pa allá pa allá voy contigo pa allá adentro no aquí no hay loot como digas eso cabrón es una casa embrujada aquí es una casa embrujada aquí es una casa embrujada aquí cabrón me quedé petado puñeta es una casa embrujada te lo digo es una casa embrujada te lo digo me quitaba motivación aquí lo que hay es muebles aquí cabrón granada granada un polvero cabrón mira esto cabrón que cabrón no cabrón cabrón lo que tengo es un casco cabrón y una granada y ahora que yo hago con esto mátate 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 de una vez pues suicido yo mismo mira ahí el chaleco doverdo oíste es que yo escucho gente ya si no mire esto señor ayúdame por favor si me ayudas voy para la iglesia la semana que viene prometido que nos mientas no mientas así cabrón ¡mátate mátate 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 mátate! ¿Qué carajo es eso? EMP Gear EMP Gear Oh, eso es para reivir más rápido Paso, paso, paso Paso en mi casa, paso en mi casa Me tiraron, me tiraron un C4 Me tiraron un C4, C4 Conmigo, sí Ah, cabrón, lo jodí, jodí Me tiraron un C4, C4 en mi casa No te peguen a mi casa Ok, sí, está ahí, voy, voy, voy contigo Ahí explotó Se jodió el tipo Ah, no, se jodió Ah, no, ¿todavía está ahí? Sí, sí, sí Tiene que estar al otro lado Ah, al otro lado, al otro lado Es amigo, amigo, amigo Malito, es malito Está bien, guancho, está bien guancho ¿Le tiró una jumpa o no? Ah, cabrón, pero cómo Le voy a tirar una jumpa, le voy a tirar una jumpa Ah, cacho, cabrón, me es barato El chaleco en 12 euros Hicimos Ay, cabrón, cabrón, cabrón Ay, cabrón, cabrón ¿Estás viviendo a él también? Sí, él está reviviendo, él está reviviendo también Hay que ir a puchar para allá de una, cabrón De una No te muevas, no te muevas Mierda, me desconecté Me desconecté Sí Sí, cabrón Se cayó el internet Ah, no, murió Viene, viene, viene El tipo murió El otro, el de él murió Cámbiame el casco Oye Cabrón, Pedro ¿Cómo te voy a cambiar el casco? Toma, toma, toma Ah, pero ese tipo tiene todos los cascos rosas, cabrón Ah, tengo uno, uno, uno Ahí hay otro, ahí hay otro, le doy Vente, vamos a pillar la carretera a ver quién era A ver, te vayas a coger el par de bala, cabrón Que estoy malísimo Yo tiré balas en el piso Roja ¿Está allá yo, amigo, 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 amigo? ¿Conmigo? El mismo, el mismo, el mismo Me va a matar, me va a matar ¿Dónde, dónde? Yo lo que veo es tu calavera, ahí, loco Al frente mío estaba el hijo de puta Yo lo que veía era tu calavera, loco Yo escuché tiros para atrás, cabrón ¿Cómo pues si te dije que iba para la calle, cabrón? Los de diabala, son otros, otro equipo Me cago en diez Y puso ese palo ahí, loco Te cago en el copeto, cabrón Que hijo de puta, me termino el lampón ese ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí mismo, está ahí mismo, cabrón, los dos están juntos Buenísima, cabrón Con mi periodo de otro tipo que estaba con él entonces Ok, ahora tengo bala Ay, gáme, yo tengo un montón de scope ¿Qué carajo yo estoy haciendo aquí? Por razón, yo no encuentro Oh, tengo un tipo aquí, tengo un tipo aquí ¿Lo digo? Sí, sí, sí Siéntate ahí, muchachito Tiene otro lado de izquierda A la izquierda tuya ¿Tu izquierda o mi izquierda? Oh, shit Hay una aquí, po Lo que es ese loco ahí Había tirado un flash Eso se veía luteado para allá abajo, yo creo A la izquierda o para abajo No sé si se veía abierta una de las puertas Ay, nos mordimos Ay, nos mordimos Ah, cabrón, sí, sí Me están disparando estos cabrones Aquí, aquí, aquí Cuidado, cuidado Debajo, debajo Hay otro equipo, hay otro equipo Sí, están detrás de la piedra Detrás de la piedra Hay dos tipos Sí, dos tipos, dos tipos Casi tumbó uno Casi tumbó uno No te venda, no te venda No te venda, que estamos chilling ¿Te va a explotar el cajo? Sí, sí, sí Te voy a tirar el humo por si acaso Te voy a tirar el granada Te tire el humo, te tire el humo Si te explotan el carro Te tire el granada Ah, espérate que yo Cúrate, cúrate Ah Tumbe a uno, tumbe a uno Ok, claro Tengo dos pa' irquil al cabrón más, ¿no? Vente, puchea conmigo, vente A esta piedra Tiene vector ese tipo Tiene que estar reviviendo ¿Tú vas a púcharle por la izquierda? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pallé el pallé Ya revivió Ya está, ya está Está el campero del segundo piso de aquí Ajá, y uno en la verde Que fue el otro que cayó ¿Qué verde? En esta Amarillo Marca amarilla Sí, sí Esa, ajá Esa está ahí El otro tiene que estar cambiando ahí Yo tengo más que 16 16 balas no tengo, cabrón Estaba en segundo piso, mirálo Todavía está en segundo piso el cabrón Sí, ya lo vi, ya le vi la cabeza Le vi la cabeza Pero no tengo nada Pa' tirarle No tengo nada pa' tirarle, cabrón Queda ese y el pana de él, yo creo Sí, sí, pues eso ¿Ese qué estoy diciendo? Que yo creo que el otro está ahí en la verde Pues fueron dos que cayeron acá Mira, en techo En techo de la casa lejana de la derecha Este se tiene que tirar si es pana Este se tiene que tirar si es pana Ya se tiró ¿El de la de en medio? No, no, el de mi casa, el de mi casa Ah, no, no, todavía no se ha tirado Sí, 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 está aquí Vi uno entrar aquí Ah, me jodió, me jodió Ah, puede ser otro entonces Yo estoy persiguiendo a otro Sí, el otro está en la casa todavía Está acostado Sí, ese cabrón No tengo nada pa' Pa' el heal Te di duro a este Cabrón, entonces quedan dos equipos completos No me jodas No, por eso me mató el tipo que estaba ahí ahora mismo Yo acabo de tumbar uno arriba Le di a otro Y queda el otro que se está mamando el balcón Son tres personas distintas Y han muerto dos Pantalla Ten cuidado, en la casa mía hay gente Y aquí tumbé a uno que lo tienen que haber revivido Pienso que el de aquí lo revivieron ¿Ves? Ay, no puedo apuntar, maldita sea Estoy muy cerca de la verja Y no pude apuntar Está en el techo este ¿Me puedes revivir aquí en la esquinita Y cancelar cuando venga? Claro, claro, claro No pude apuntar Estaba muy cerca de la verja Él estaba a techo Estaba a techo Pero tú estabas aquí, va? No, no, yo estoy aquí Él estaba a techo Me revives y cubres la izquierda Pero no te vendas Tengo escopeta, no es la cabrón, la pendeja Pero dale, vamos pa' allá Me jodí el cabrón Es hecho así de fácil Qué jodiente Cura la izquierda, mamá huevo Eso fue lo que te dije No lo escucho, no lo escucho No lo escucho